¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis inmortales, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como lo pueden ver aquí, estoy en la cuenta de Joe Youseref el cual me ha pedido que haga una apertura de cristales dentro de la misma y bueno, ustedes ya lo saben que yo hago las aperturas, no tengo ningún problema es cierto que desde que subí la última apertura ya pasó bastante tiempo, realmente ya pasó bastante tiempo y esto es más que nada debido a que, aunque hay muchas personas que piden que les haga aperturas, realmente son videos que durarían 2 minutos, 3 minutos entonces no me gustaría juntar a uno y a otro y a otro, aunque probablemente puedo hacerlo, no sé, podemos poner un día en el canal, no sé, el martes, por ejemplo decir, ¿sabes qué? Hoy se van a abrir cristales de suscriptores y en un video va a abrir de 20 personas, por ejemplo porque hay chicos que me dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero abrir un cristal de 5 estrellas, entonces eso no da para un video entero, ¿están de acuerdo? porque, o sea, quiero que vean la cantidad, ya para ir entrando en materia, la cantidad de cristales que tiene este muchacho obviamente no vamos a abrir los 3 mil y tantos, él únicamente me dijo, ¿sabes qué? Abre todos los que tengan la parte de las... vamos, que me den personajes, yo quiero que abras eso y si puedo los deje esta también entonces vamos a abrir todo esto y pues vamos a comenzar mis inmortales, la verdad espero que nos vaya bastante bien porque me hace mucha ilusión obtener buenos personajes y más aún me hace ilusión obtenerlos dentro de la cuenta de un suscriptor de un seguidor de acá, porque es algo muy bonito, ¿sabes? O sea, si de por sí uno siente padre cuando le sale algo bueno que mejor que salga algo tan padre para una persona que pues te sigue, ¿no? O sea, es algo bastante cool así que bueno, vamos a ver con qué cristal nos topamos primero, vamos a ir bajando poco a poco se supone que estos tendrían que dar cristal... se supone que tendrían que dar personajes, perdona pero eso no lo vamos a abrir, voy a tratar de hacer un video aparte a ver qué tanto conviene abrir 100 de estos cristales a ver si... ahí platico con el buen Jojo, a ver si es que me lo permite, ¿vale? bien, vamos a continuar con esta parte bien, empezamos bien empezamos bastante bien porque nos vamos directamente a cristales de 4 estrellas voy a girar únicamente estos porque son los que vienen... son los heroicos, por así decirlo no los voy a poder girar todos porque... uff, vaya que nos vamos a tardar un montón de tiempo y quiero hacer un poco más de hincapié en otro tipo de personajes y de cristales espero que me toque algo nuevo, dientes de sable no pasa nada, es un buen personaje ¿es nuevo? no, bien no importa porque eso nos va a funcionar bastante para ir obteniendo todavía más cristales de 5 estrellas porque no les mostré cuántas esquirlas tiene este muchacho pero vaya que tiene una muy buena cantidad vamos a ver, lo paramos una vez más me gustaría que le tocara algo nuevo, algo que le funcione para sinergias para su acto, no sé qué tan avanzado vaya este es perfecto ¡jojo! mira, justamente estamos platicando quiero algo nuevo y papi cabán dice lo que usted diga, señor Ericksen bien, vamos a darle una vez más y me gustaría otra vez que tocara algo nuevo si es algo de este año, estaría perfecto neta que si toca algo de este año ¡no puedo ser! estuvo a nada loco a nada de que tocara Ronin es nueva, así que me encanta, creo que está bastante bien empezamos con el pie derecho, empezamos con el pie derecho me siento bastante bien vamos a continuar y a ver con qué más nos topamos por aquí abajito quiero hacerlo así, con los de personajes ok, tenemos 18 premium esto sí, vamos a ver los de porrazo si toca algo de 4 estrellas, pues excelente si no, pues ya qué, ¿no? qué le vamos a hacer pero vamos a ver la verdad es que he estado pensando mucho sobre estas aperturas y demás cosas y francamente creo que es algo muy padre, ¿no? porque ustedes pueden ver mis reacciones pueden ver cómo es que yo puedo reaccionar ante situaciones como estas, ¿no? o sea, cómo es que yo lo tomo o sea, les soy honesto y se los digo muy honestamente que cuando hablamos de mi cuenta me da prácticamente lo mismo o sea, yo digo, ¿sabes qué? me da igual que me toque porque ya estoy tan acostumbrado a la mala vida por así decirlo de que me tocan cosas tan feas siempre que digo, ay, ya, lo que me toque es bueno digo, total, da lo mismo, ¿no? pero cuando hablamos de la cuenta de alguien más no sé pero me da muchísima emoción que toque algo bueno aquí tengo intriga porque son 4 y 5 estrellas digo, es bueno lo que nos va a tocar pero me encantaría que los 3 fueran de 5 estrellas así que vamos a probarlo vamos, tú puedes hazme la buena es que no me lo creo, loco buenísima ¿es la primera vez? sí, perfecto y vaya que es buena esta habilidad la verdad yo es que yo te recomendaría que subieras a este personaje muy bueno vamos a y obviamente a todos los demás se los recomiendo también porque es un muy buen personaje así que, bueno vamos a continuar otros 5 estrellas muchachos de Caban por favor ah no señor Caban perdone usted bueno, está bien no importa va a funcionarnos para los otros de que 5 estrellas así que ah caday esa yo no la había visto la de 3000 o sea, me estás vendiendo a una runa una esquirla no sale tan mal me gustaría que fueran 2 por 1 pero bueno ¿qué más da? otros 5 estrellas yo sé que se puede vamos, no te cuesta nada échalo, échalo, échalo un Thor no estuvo tan mal no estuvo tan mal digo, la primera fue la que nos nos fue bastante bien digo, un Venom está perfecto de hecho por ahí tengo preparado un gameplay de Venom mi mortal entonces para que estés atento al canal ya lo sabes los videos son diariamente jeje mira nomás ese auto-spam jeje bien vamos a continuar con esto vamos a abrir los de las esquirlas también estos aunque no son tan radicalmente importantes es cierto que pueden ya ves pueden darnos algo bueno 200 esquirlas de 4 y lo vamos a ir viendo ahorita conforme a la otra sección vamos a abrir un cristal de la nostalgia y a ver que nos puede tocar me gustaría muchísimo no sé un Spider-Man Stark francamente no me metí a a ver la cuenta no sé que tenga y que no tenga pero yo creo que sería un muy buen personaje que nos podría llegar a tocar así que vamos a ver no, Electro no me lucó no, estuvo a nada bueno, es uno nuevo es uno nuevo también estuvo a nada de que me tocara el Electro de 5 loco hubiera estado padrísimo que por cierto tengo que comentarles una mala experiencia que tuve apenas en guerra ya saben que yo ataco con Ghost porque vamos no sé me siento muy cómodo y el camino se presta me tocó un Electro o sea imagínense fue horrible quedé bien mal herido bien 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 mal herido ok vamos a abrir todos los de Gesta no sé qué tanto le podría llegar a tocar pero vamos a abrirlo el de Gesta 3 se lo vamos a dejar ahí y el de Gesta 4 también creo que no son tan 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 importantes o a ver vamos a abrir los de Gesta 4 a ver que nos podría llegar a tocar igual ya está vamos a ir un poquito rápido ok ¿de qué se creó? este es un básico ¿no? ¡ah! ¡un Alpha! es cierto ya no me acordaba que en este nivel de Gesta dan los Alpha ¡ah caray perfecto si 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 dan bueno dan tantos fragmentos como el cristal entero si no me equivoco ¿no? tienen que darlo así mira nada más llevamos dos catalizadores hasta el momento creo que vamos bastante bien va a ser una apertura de 59 creo que vamos bastante bien digo son cristales de Gesta 4 no es como que tendríamos que esperar bastante y culminamos con cuatro catalizadores creo que estuvo bastante bien creo que estuvo bastante bastante bien ahora vamos con los de Gesta 5 que están por acá yo creo que estos van a ser muchísimo más generosos con nosotros porque vamos son mejores o se supone que deberían ser mejores pero bueno no puede ser dame uno completo loco no te cuesta nada mira la verdad yo yo es que vas a ¡uh! bien gracias este fue uno completo porque el otro se formó mira yo 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 quería recomendarte que la verdad asciendas a tus personajes ahora que tienes todo esto yo sé que estuviste guardando y todo el rollo y eso está perfecto ya que gracias a eso es que estamos haciendo este video pero mi bro yo te recomendaría que te pusieras las pilas con las ascensiones ahorita en cuanto terminemos todo esto voy a dedicar un cuanto tiempo directamente para ti para recomendarte que es lo que vamos para darte mis recomendaciones personales no de asciende a esto asciende a lo otro para que tú te vayas dando una idea de más o menos por donde llevar la cuenta y pues que no tengas tropiezos o que no o que vayas un poquito más rápido si es que de algo sirve la poca o mucha experiencia que tengo en el juego ok ya tenemos otro catalizador y me gustaría que me dieras uno totalmente nuevo ya se formó es cierto pero me gustaría uno totalmente nuevo yo sé que puede salir porque me porque me ha tocado muchas veces o sea entonces no pues no o creo que ese científico si no no sé pero bueno por esa parte de los cristales de gesta la verdad es que yo nunca he tenido muchas esperanzas porque nunca los he considerado cristales buenos pero pues que le podemos hacer no vamos a abrir ahora lo que serían los cristales definitivos estos no los quiero abrir los de los x-men los de los de la nostalgia y los de el sentido arácnido porque creo que le pueden llegar a tocar cosas bastante cool por ahí y no me gustaría quitárselas o sea creo yo que puede puede tocar así mejor estos dos vamos a abrir los de porrazo no creo que sean tan importantes si toca un 4 estrellas pues like pero no ya lo ves o sea realmente está como la parte de los de los que son grandes pero pues ahí como que está un poquito mejor porque dices me va a tocar un 4 estrellas si o si y tengo la probabilidad de que me toque uno de 5 entonces se compensa bastante útil ahora si vamos a lo bueno vamos a lo grande vaya vaya que se viene una apertura bastante grande estamos hablando de 57 cristales premium muchachote 57 vamos a irlos abriendo rápido estoy seguro que nos deben de tocar al menos 4 de 4 estrellas así que vamos a ver si es que tengo razón con esto y pues obviamente los de 3 estrellas van a abundar de una manera impresionante si es que no nos tocaron tantos de 4 estrellas al menos me gustaría que si abundaran los de 3 estrellas para que podamos juntar para más de 4 estrellas con esquirlas pero bueno vamos a ver en los primeros días no nos tocó ningún 4 estrellas entonces no o sea me siento un poquito decepcionado porque me habría gustado que me tocara algo un poquito más fuerte pero está bien esa cosa aunque se ve más chiquita de la desconexión es un poquito más irritante porque verla ahí como está parpadeando es así como de ya por favor ya quítala ¿es en serio que en los otros días tampoco nos tocó de 4? no puede ser dice no 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 ya tuviste mucha suerte con tu Venom así que ya 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 relájate pero no tiene que tocarnos al menos 2 por favor Kabam no me lo creo Kabam ¿es en serio? con el buen Sakardi ¿cuántos abrimos? 100 y algo ¿verdad? más o menos y con Sakardi sacamos como 7 me estoy empezando a sentir un poco decepcionado ¿qué porquería es esto? chiquita como está temblando la mano ¿es en serio que no nos tocó nada? digo todavía faltan 17 pero a menos que salgan 4 en los últimos 7 me siento bastante decepcionado ¿es en serio? en este momento desearía no ser tan family friend ¿les saben? podría expresar muchas cosas ¿es en serio? ¿nada? oh rayos bueno eso podemos sumarlo como un buen augurio Joe Joe no te preocupes podemos sumarlo como algo bueno para los siguientes cristales que van a ser más grandes siento que acabo de perder 2 minutos de tiempo en esos cristales tan feos porque no nos tocó nada bueno digo de por si nunca espero nada de los premium pero esta ocasión si tenía una ligera esperanza aunque sea lo más mínimo de que nos tocara algo bueno aquí pues realmente todo es irrelevante yo creo que cuando te toques personajes nuevos pues ya no te concentras en eso yo quiero pensar que ya no lo haces y si es que lo haces recomendaría que ya no lo hicieras lo de 3 estrellas francamente ya no valen la pena y eso lo digo para todos muchachos así vayan a empezar en el juego ustedes vieron que en aquel tiempo que subía Baby Moral incluso en esa cuenta que era nueva desde cero jamás jamás utilicé aún 3 estrellas de una manera activa wow tiene 100 mil no me había dado cuenta de que eran tantos y vaya vaya que se viene una perdura gorda con esto yo quería girar cada uno pero creo que eso no se va a poder wow son un montón ¿cuántos van a ser son más de 50 cristales de 4 estrellas pero ¿qué pasa loco? son demasiados amigo wow son demasiados la verdad es que creo que se está haciendo un video bastante largo y si me gustaría que lo que lo fuéramos partiendo para que vieron por un lado pero podríamos partirlo en dos porque todavía faltan muchas aperturas o sea realmente todavía faltan muchas aperturas y el video va a durar más de 20 minutos entonces mis inmortales vamos a dejarlo aquí que sería la parte número 1 así que sin más por esa ocasión ha sido todo espero que haya sido su agrado que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido yo yo vas a tener que esperarte unas cuantas horas también todos ustedes mis muchachetes para poder saber cuál va a ser el desenlace de esta historia vamos por un camino que va más o menos pero ahorita le vamos a dar a lo que sigue sin más mis inmortales los veo en la siguiente parte y siguiente video cuídense chau 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 ¡Suscríbete!